Jerónimo Vargales, el delantero que volvió del fútbol español, vuelve de la pretemporada ahora. Jerónimo, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. La verdad que, bueno, una pretemporada dura, pero bueno, es lo que siempre se hace antes de empezar un torneo y me parece que hicimos un laburo bárbaro. Esperemos que nos sirva de buena base para enfrentar esta temporada. ¿El profe cómo se portó? Bien, bueno, es un poquito exigente el profe, pero bueno, en definitiva siempre es en beneficio nuestro. Así que nada, bien. Tuvimos algunos días que la verdad que fueron muy duros, pero bueno, lo superamos. Todo el grupo junto tiró para adelante y salimos bien. Fuiste uno de los últimos que se esperaba volver, o sea que pertenecías a Banfield porque estuviste en competencia. ¿Te sirvió para afrontar la pretemporada? ¿Venías un poquito más que nada con ese ritmo? Sí, en realidad solamente tuve 4 o 5 días desde que volví de España de vacaciones, pero bueno, también yo quería sumarme lo antes posible al grupo. Había muchos chicos nuevos que no conocía y que nada, está bueno también sumarse lo antes posible para conocerse, para que el grupo se haga unido y ponerme a entrenar con mis compañeros lo antes posible. ¿Cómo te fue allá en España? Bien, la verdad que fue una experiencia muy buena, re linda. Fue bastantes partidos, había jugado más o menos la mitad de los partidos de titular, después iba entrando, pero nada, más que nada la experiencia, la posibilidad de jugar Copa del Rey, jugar contra el Atlético de Madrid y eso, la verdad que muy bien, muy bien, muy contento y nada, sirve, esperemos que sirva para ir creciendo, ¿no? De a poquito. No, no, porque viviste, digamos, en partidos que antes uno desde acá lo ve, ¿no? Lo ve por tele y vos te tocó salir y enfrentar con algunos jugadores, digamos, y con una liga, por ahí en la segunda, pero no deja de ser un torneo fuerte. No, sí, seguro, seguro, hay equipos en segunda, grandes de primera de toda la vida de España, como la Real Sociedad, hasta el Betis, hay muchos equipos, está en Salamanca, ahí la verdad que es un torneo muy parejo, muy duro y está muy bueno. Bueno, y nada, y como vos decías recién también, después de la suerte de jugar la Copa del Rey, jugamos contra equipos de primera también y jugar contra jugadores de la calidad de Forlán, de Agüero, la verdad que está muy bueno. Uf, ¿no? Por lo que están haciendo también, jugaron el Mundial. Ya, nada más y nada menos, así que, nada, muy contento y nada, ahora con ganas de empezar acá, ya que empieza el torneo. Pero pasaron cosas acá, ¿no? Máfrica salió campeón, tenés esa estrella acá en el escudo ahora, ¿qué es esto? dijiste. Tenés esa campeonata diferente a la que tenía yo, ¿no? No, no, muy contento, la verdad que lo viví yo desde allá. Y nada, muy contento por los chicos, tuve la posibilidad de seguir los últimos partidos por la tele allá en España, si bien era de madrugada, los últimos partidos los seguí, antes los seguía por internet, pero cuando vi que ya estábamos ahí, 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 dije, bueno, no importa, me quedé hasta las 3 de la mañana a ver si a los chicos les va bien. Y bueno, por suerte, una alegría para todos, que lo veníamos esperando hace 100 y pico de año. Y nada, por suerte seguí hoy, muy contento por todos, por el grupo, por la gente que labura acá todos los días, que por ahí no se ve tanto, y nada, muy contento por todos. Pero queda seguir trabajando acá también, ¿no? Después de intensificar los trabajos allá, ahora aflojar un poquito, si viene un torneo también, ¿te ves con esas chances para jugar? Sí, seguro, seguro, uno siempre labura para eso, para jugar. Ahora, nada, tranquilo, seguramente tenemos algunos amistosos, y nada, tratar de llegar de la mejor manera para el inicio del campeonato. ¿Pudiste hablar con Julio, algo que te dijo, te pidió algo, un trabajo en especial? No, nada, me hablé con él, me brindó confianza, me dijo que nada, que lo de siempre, que le pide a todos, trabajar, matarse todos los días para ganar su lugar, y bueno, después a la hora de... ¡Gracias!